Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a hablar acerca de la carrera de Ingeniería Ambiental, algunos temas que serán de tu interés si estás pensando en seguir esta carrera. ¿Para qué sirve la carrera de Ingeniería Ambiental? Bien, la carrera de Ingeniería Ambiental nos ayuda a estudiar, comprender y dar soluciones a los diferentes problemas de contaminación existentes, sean estos de forma natural o antrópica, aquella que es por la intervención de las actividades del hombre, mediante el uso e integración de diferentes ciencias, como son química, física, ecología, biología, geología, sociología, economía y variadas herramientas tecnológicas, por ejemplo los SIG, con el objetivo de promover un desarrollo sostenible. Además, se encarga de diseñar, aplicar y gestionar procesos, productos y servicios tecnológicos para la prevención, el control y remediación de problemas ambientales. Desarrolla el uso sostenible de recursos naturales en procesos productivos y de consumo, teniendo siempre como prioridad la excelente calidad de vida de nuestro medio ambiente. ¿Por qué estudiar la Ingeniería Ambiental? Se encarga de conservar, cuidar, proteger y utilizar de la forma más adecuada y eficientes de los diferentes recursos de nuestro planeta. Mejora la calidad de vida para las generaciones actuales y futuras. Ha dejado de ser una necesidad para convertirse en una obligación y compromiso con la naturaleza y quienes lo habitamos. Proporciona una serie de soluciones para enfrentar a las actuales y los posibles futuros problemáticas que aquejan a nuestro entorno. El área de ingeniería ambiental es tan amplia como diversa, en la que tiene el área de acción tanto en la parte pública como privada, en donde trabaja un ingeniero ambiental, ya sea desde la parte sanitaria y de saneamiento, como son las plantas de tratamiento de agua, manejo y disposición final de residuos sólidos, sistemas de gestión, tanto en área privada como pública, monitoreo y control de contaminación atmosférica, acústica, paisajística, hídrica, en suelos, etc. Hasta en la planificación y ordenamiento del territorio, urbanismo profundo, principalmente en las dependencias del Estado, en el caso de Ecuador, GATS, gobiernos autónomos descentralizados. Un ingeniero ambiental está inmiscuido en cualquier actividad que genere un impacto ambiental, sea este positivo o negativo en nuestros ecosistemas. ¿Cuánto tiempo dura la carrera de ingeniería ambiental? La carrera de ingeniería ambiental tiene un periodo de 10 semestres, es decir, 5 años. El número de materias, asignaturas y cátedras impartidas depende de la malla curricular de cada universidad. ¿Qué materias se ven en la carrera de ingeniería ambiental? Esto depende mucho de la malla curricular de cada universidad, como ya lo dijimos anteriormente. Sin embargo, te daré algunas de las posibles materias que te pueden impartir dentro de la carrera. Es posible que algunos de los nombres varíen. Cálculo diferencial ¿Qué materias se ven en la carrera de ingeniería ambiental? Desarrollo y ordenamiento territorial Legislación ambiental Sociología ambiental Manejo de conflictos Gestión ambiental Desarrollo de proyectos Relaciones comunitarias Riesgos y desastres Salud y seguridad Calidad y contaminación del agua Muestreos medioambientales Calidad y contaminación del aire Calidad y contaminación del suelo Sistemas de información geográfica Biotecnología ambiental Energías renovables Geoquímica ambiental Instrumentación Instrumentación Operaciones unitarias Hidrología Ingeniería económica Meteorología Prevención de la contaminación Economía ambiental Producción más limpia ¿Cuánto gana un ingeniero ambiental? Los ingenieros ambientales tienen un sueldo muy variado Dependiendo de su experiencia, especialización, área de empleo y jornada laboral Si lo ponemos en dólares americanos, un ingeniero ambiental junior sin experiencia puede ganar desde 500 a 1000 dólares, dependiendo del área de trabajo y jornada laboral Mientras que un ingeniero ambiental senior puede llegar a ganar desde los 1000 a 3000 dólares americanos al mes o el equivalente en tu país Sin embargo a continuación te traigo ciertos rangos que pueden variar en algunos de los países Como son Ecuador que ya mencionamos desde los 500 hasta los 1000 Perú que puede ser de 1500 a 3500 soles Nicaragua que puede ser desde los 9.914,19 a 41.231,31 córdobas nicaragüenses Colombia puede ser desde 1.900.000 a 2.500.000 pesos colombianos Panamá 1.800 dólares americanos o balboas panameñas Paraguay 5 millones de guaraníes Si te ha gustado este video te invito a suscribirte También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste y les interese los temas ambientales Eso ha sido todo, hasta la próxima